La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 6.4 kilómetros de redes usadas para la pesca de camarón, tiburón y totoaba, un barco camaronero, 5 toneladas de camarón, 3 embarcaciones menores y 4 vehículos en un operativo de vigilancia dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Los aseguramientos fueron en los puntos estratégicos de observación y revisión que se coordinan desde tierra en ocho sitios localizados a lo largo de una línea costera de más de 500 kilómetros y la zona marítima entre los puertos de San Felipe en Baja California y Peñasco en Sonora. Con información de Guadalupe Pineda, Notimex.